Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Nicarte, esto es Somos Medicina y quería hablaros de la aplicación MyLeaf, una aplicación diseñada para personas que padecen enfermedades raras y cuyas características vamos a repasar en el siguiente vídeo. Bien, pulsamos la aplicación y se nos abre la pantalla de inicio, que nos va a llevar a una serie de pantallas de presentación donde se nos da la bienvenida y se nos explican las características principales de la aplicación. Bueno, vamos a pasar bastante rápido por ella, simplemente aquí estaría lo que sería la pantalla principal donde se aglutina toda la información de la misma. En mi cuenta puedo ver todos los datos que haya introducido y las aplicaciones con las que me haya conectado, esto vamos a verlo luego más adelante. Mi diario, donde puedo llevar un registro de toda mi actividad, las redes sociales y finalmente una evolución de mi enfermedad, que es la última pantalla y lo último que vamos a analizar. Así que nada, vamos a registrarnos. Lo primero que nos va a pedir cuando nos vayamos a registrar va a ser el número de teléfono, un SMS y posteriormente vamos a pasar a poner aquí nuestros nombres, apellidos y meter nuestros datos generales. Una vez que hemos entrado vamos a poner en los diagnósticos que tenemos, si es que los tenemos, porque no tenemos por qué tener, podemos buscar en una lista de diagnósticos y pues por ejemplo yo voy a poner este. Ahora nos va a pedir que introduzcamos los síntomas que tenemos, yo voy a poner unos cuantos aquí, como ejemplo, voy a pasar un poquito rápido por aquí. Y una vez que hayamos añadido todos nuestros síntomas nos va a pedir también la medicación que estamos tomando, después nuestro estado de ánimo hoy, vamos a poner esto y por último pues que leamos y aceptemos los términos y condiciones. Leeroslo por favor, porque siempre estamos con las mismas. Así que ya directamente nos lleva a la pantalla principal, aquí se cargan un poco todos los datos que tenemos y en la barra lateral pues veis que aparecen todas las opciones de la aplicación. La primera de estas opciones es la de mi cuenta, donde podéis ver los datos que yo he introducido y una sección que es muy interesante, que es próximamente, que es donde vamos a poder conectar otro tipo de aplicaciones. No sé si se ven bien ahí, está por ejemplo Fitbit, lo cual me parece pues una herramienta muy interesante para lo que hablamos de la jueguización, de la gamification, de la salud y me parece que cualquier tipo de dispositivo, de sensores que tengamos en casa pues nos permite aumentar la información que almacenamos en la aplicación y aumentar el componente social y participativo de la misma. Bien, luego pasamos al calendario, donde vamos a poder llevar un registro pues de todos nuestros síntomas, medicamentos que estamos tomando y actividades diarias que hemos realizado y próximamente pues ya veis que abajo nos va a permitir también añadir comidas. Yo voy a añadir una actividad, yo que sé, cualquiera, por ejemplo, vamos a buscar aquí alguna que sea entretenida, bailar y voy a poder puntuar la dificultad que me ha supuesto, el esfuerzo físico que me ha supuesto realizar esta actividad. Pulsamos arriba, aceptamos y ya se ha guardado la actividad. Aquí la plumita pues ya veis que es la pantalla principal donde tengo un 33% de satisfacción, que es lo que he marcado antes y en la pantalla de al lado, deslizando, pues ya veis que todavía no está disponible, estará disponible a partir del próximo mes de abril la red social donde vamos a tener nuestros contactos, como si fuera el Twitter por ejemplo y también comunidades, comunidades por grupos de enfermedad, por enfermedades, grupos de pacientes, asociaciones de pacientes que nos van a aportar información interesante. Yo creo que este es uno de los componentes más, más, más importantes de esta aplicación. El componente social donde vamos a poder tener nuestros contactos en nuestro timeline y nuestras comunidades específicas de cada enfermedad o de cada grupo de enfermedades donde vamos a poder compartir nuestras experiencias y conectar con otros usuarios. Bien, pero a la espera de que eso esté, pues aquí lo que vamos a poder hacer también es llevar una evolución de cómo va mi enfermedad, de mi estado de ánimo, de los síntomas, cuándo han aparecido unos, cuándo han desaparecido, si van a mejor o a peor. Todo esto con una serie de gráficas que estáis viendo ahora, donde también voy a ver cuándo he tenido más medicamentos, menos y lo mismo pues para la actividad, si una actividad me supone más o menos esfuerzo, de forma evolutiva, lo voy a poder ver en una gráfica conforme vaya introduciendo datos. Aquí la cuestión, luego nos va a presentar todos estos datos de una forma bastante agradable, bastante interesante. La aplicación la verdad es que estéticamente está muy cuidada. La gente que la ha desarrollado pertenece al movimiento raras no invisibles y la verdad es que si al final implementan pues todo ese componente social que está previsto para el mes que viene, va a ser una aplicación muy interesante para los pacientes con enfermedades raras, pero también podría ser extensible a otro tipo de patologías. Bueno chicos, hasta aquí la revisión de hoy. Dadle al like, dadle al dedito para arriba si os ha gustado, compartidlo y nos vemos en somosmedicina.com. Chao. Chao.